Esta noche en Camilo, José Antonio Rodríguez, robador, cantautor dominicano, que ha venido a presentar una más su nuevo disco y demostrar de alguna manera que más allá de despacito también hay vida y hay música. Cuando asumiste el cargo de Ministro de Cultura fue en agosto de 2012, del primer gobierno de Danilo Medina. Y tú dijiste que pretendías, y voy a citar, valorizar la cultura dominicana para que se convierta en una industria de mucha fortaleza. ¿Lo conseguiste? ¿Cómo valoras tu gestión? Yo creo que sí, por las cosas que se hicieron. No le toca a un ministro hablar de si logró lo que esperaba. Creo que ahí están los testimonios de lo que se hizo. Nosotros al salir del cargo dejamos 364 proyectos culturales realizándose en todo el país. Que se empezaron desde cero. Desde cero. Además, se dejó instalada la cuarta convocatoria de esos proyectos. Que a la razón en este momento debíamos haber estado en muchos más proyectos. ¿Fue fácil trabajar con Danilo Medina? Es muy fácil porque no te deja improvisar. La improvisación no es válida. Yo empecé trabajando con él dos años antes de ser gobierno y sin saber que lo íbamos a hacer. Trabajando en los proyectos, en todos los temas que tenían que ver, en mi caso, con cultura. Con equipos relacionados con el tema. Y terminamos ese trabajo sobre la cultura, sobre lo que debería hacerse en estos dos años antes de ser gobierno. Ah, bueno, ya estaba considerando. Él me decía, oye, yo le decía, y si no somos, y si no somos, le sirve para el que sea. Claro, hay que desbloquear el camino. No es solamente para los, sino que si llegamos, no empezar de cero con él. Yo le agradezco a Danilo que cuando salió presidente me dio la primera entrevista. Y yo le decía, usted está tan azorado como yo si me tocara a mí ser presidente. Me cayó bien. O sea, a nivel personal, como le dijo, me cayó bien. Un trabajador y ha sido valorado por el trabajo. Ahora, mi invitado además es el embajador dominicano, el representante permanente de Dominicana ante la UNESCO. Para ti, para ti la cultura es una especie de salvavidas. Pero sin pelantería. Por lo que he visto en tus entrevistas, no. No hay grandes palabras, no hay... No, y vuelvo y te digo, yo creo que todo esto de embajador, ministro, son personajes. O sea, yo creo que con lo que más soy yo es con lo que estás hablando ahora, cuando estamos hablando de una utopía. Pero cuando estabas en tu despacho con secretaria y todo, tenías que ir de traje, ¿no? Iba de traje no siempre. Iba de traje cuando así lo ameritaba recibir a un embajador que venía con traje. O una gran persona de edad que venía con traje. Pero yo, mi trabajo era mucho en el campo. Mucho con la gente. Mucho... Yo me disfrazaba en los días del 27 de febrero cuando es carnaval. Yo me mezclaba mucho con la gente. Me he mezclado siempre con la gente, que es lo que es un cantautor. No, es que a veces también los ministros ya cuando consiguen el puesto como que se compran una nube, ¿no? Uno no los ve más. Bueno, pero ahí vuelve la idiosincrasia del presidente Medina. Eso no es posible. Eso no es posible. No, y en República Dominicana la gente no pone distancia, ¿eh? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y cuando te dicen licenciado ya tú sabes que quieren algo. Si conoces esa cultura... Un trabajito para la cuñada. Sí, sí, sí. Licenciado ya tú sabes que ahí detrás de eso hay algo. Por cierto, es que no lo puedo... Y voy a recomendar un sitio, perdón, pero va a parecer propaganda comercial, pero es maravilloso. Bueno, en fin, vayan a la República Dominicana y descubran ese país por ustedes solos. Así es. A José Antonio Rodríguez se le reconoce la autoridad de canciones bellísimas que cantan artistas como Fernando Villalona, Maridalia Hernández, que es una de las vocesazas del país, que ahorita estábamos hablando que cantó y muy bien para quererte. Juan Luis Guerra 440, Olga Tañón ha compartido escenario con Alberto Cortés, Mercedes Sosa, Rafaela, Mauri Pérez, Silvio Rodríguez, Serrat, entre muchos otros. Sí, no toda la vida, no toda la vida como vio ese querido, pero sí haciendo música. Al menos muy ligado a la música por todo lo que te he contado. O sea, tú no te... Ahora en este momento de tu vida que parece ser que puedes hacer lo que ya quieres. Bueno, tengo mis responsabilidades dentro de la UNESCO, pero como hubo este espacio de tiempo y todo este disco no se hace en tres meses en ese espacio de tiempo de España Boba. No, este disco viene realizándose durante más de cuatro años dentro de... siendo ministro con los espacios de tiempo que tenía para trabajarlo. O sea, robándole el tiempo al ministerio. Robándole sobre todo para escribirlo. Y luego, bueno, con la ayuda de Miguelito, poder hacerlo realidad en ese tres, cuatro meses. ¿Cómo fue con los músicos cubanos? Una maravillosa experiencia porque la directora de la banda, de la orquesta, siempre le pedía, escúchenla antes de interpretar. ¿En la orquesta de cámara de la banda? Sí. Cuando yo me fui estaba la camerata. Esta es una... Y era Senaida Romeo, la directora. Esta, ¿cómo se llama ella? Dios mío, siempre se me va el nombre de ella. Es joven, joven, bella. O sea, se me va el nombre. Por cierto, ¿el arte es de un artista cubano o dominicano? No, dominicano. Es una maravilla. Del interior del país. Es que digo que es un disco raro porque es un disco sóbrio, sin sobresaltos, bien cantado, con una voz cálida, bellísima. Gracias. Pero bellísima. Es un disco para acompañarlo a uno. De verdad. Y me va costando el tiempo, como te decía, era mucho que me hayas dicho que lo hiciste con esa condición, que aunque no está escrito ahí, la llevo implícita, que no es tú sentarte a corriendo mientras desayunas para salir al trabajo. Pon el disco. Es como se escucha la música ahora. Pon el disco. Claro. No, 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 ni me voy en un carro por 15 minutos. Pon el disco. No, no. Pero vamos a escuchar el disco. Vamos a escuchar el disco. Te puedo preguntar cómo se hace una buena canción de amor viviendo. Y padeciendo, me imagino. Padeciéndolo. Para quererte, por ejemplo. ¿A quién se le hiciste? En mi caso, las canciones que son de amor y no de desamor, son escritas cuando hay desamor y viceversa. ¿Ah, sí? Las canciones de amor es cuando estoy más destruido y la de desamor es cuando más estoy a... Que todo va bien. Que todo va bien. Chicos, pero tú lo haces todo al revés entonces, ¿no? No, no sé si es la necesidad de sufrir. No sé si es la necesidad de sufrir que uno tiene de buscar siempre al Jekyll del otro lado. ¿Tú eres de los que lloras en el cine? Yo soy de los que lloran en el cine y con la televisión. Yo también. Si yo tuviese visto a ti presentar esto, ya yo sé que no puedo ver la presentación de esta entrevista. Porque entonces me va a llegar Benedetti. Por lo de Benedetti, es que yo tengo... Me voy a terminar. Yo siento un profundo... Un día dije en una entrevista que en mi familia todo, porque mi suegra también, cuando murió Julio Cortázar, mi suegra, que en paz descanse, digo, se murió Cortázar. Y los vecinos decían, pero si era argentino, era familia de ustedes. La casa siempre hemos sido muy de los escritores y eso. Como hay gente que adora a las Kardashian, nosotros adoramos a los... Y Benedetti era un ser muy especial, porque... Y esto lo descubrí viendo en Miami. Yo no lo sabía en Cuba. ¿Tú llegaste a conocerlo? Sí. Sí. Muy fugazmente. Un programa de televisión y punto. Una entrevista que salió como conté y toda cortada, porque no... Se censuró la mayor parte. Pero ya estando en Miami, descubrí algo que yo no sabía. Que cuando Benedetti se fue al exilio en Cuba, por la dictadura fascista en Argentina, Benedetti, que podía haber vivido con los dólares que producía su obra, él decidió vivir en Alamar, una ciudad satélite, que ahora es un desastre, parece Alepo, y vivir como los cubanos, o sea, con la libreta de abastecimiento y como todo. Entonces, cuando yo me enteré eso, dije, este hombre era muy especial y merece todo el respeto. Y además, al menos en ese momento en que hablamos, me demostró que no era dogmático, que no era dogmático, era un hombre surdo, era de izquierda, pero creía en que el socialismo se saciera para pasarla bien. Y fue muy honesto con lo que escribía. Y fue muy honesto. Y la poesía muy linda, ¿eh? No, 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 por favor. Por cierto... Siempre hemos ido a beber de ese lado. Por cierto, tus textos son muy cristalinos, no hay trampa. No, no, no hay trampa. No hay trampa. Sobre todo la gente me pregunta que si son vivenciales. Si yo llego a vivir todo lo que escribo, no estuviera hablando contigo. O sea, yo ahora me he vuelto una especie de paño con pasta. Claro, claro, claro. No, no, se vive todo. Pero sí he aprendido a escribir de la vida de otro. Pero me gusta cómo está en este disco, lo reitero. Es un buen disco. Una más, José Antonio Rodríguez, y es un disco donde las letras engarzan perfectamente. No se ametrallan, no se perpetran las letras. Es la música de un poeta y un trovador de República Dominicana. Gracias, José Antonio, muchas gracias. Cuando vaya a ese lugar que no puedo hablar de República Dominicana, porque van a pensar que publicidad es invierta, yo te llamo. Cuando tú vayas a la República Dominicana, coordinamos para que conozcas muchos lugares como ese que tú no has podido decir dónde. No puedo decir. Porque recuerda que si algo conozco, son lugares. Pero la gente anda sin disfraz. Perfecto. No me llevo ni traje. No te lleve el traje. Que Dios te lo diga. Muchas gracias. Gracias a ti, José Antonio. Vamos a seguir hablando de música con dos chicos mexicanos muy jóvenes, hermanos, que han puesto el mundo de la canción romántica patas arriba. Se llaman Río Roma. Ya vienen.